Tengo un día, voy a grabar algo Hola, estamos en el primer live ¿Cómo se sienten? Muy bien, estamos grabando aquí Te voy a hacer unas tic tacs Muy bien, feliz, ya he grabado un montón de videos Lo único que creo es que hay como mucho aire Pero ahí vamos Muy bien amigos Y ahorita vamos a grabar Está bonita la playa Sí Dome Oigan, estamos en el primer live De ¡Qué emocionante! ¡Sí! ¡Holi! Vamos a enseñar un poco de ¿Cómo se hace el video de iniciarlo? ¿Quieres saludar? ¿Sí? ¿Qué tal el mar me veo ahí? ¡Ay, qué miedo! Hola Hola ¿Estás emocionada? Yo estoy muy emocionada Estoy muy emocionada Estamos en el live ¡Hola! Me están viendo que se los muestre a todos Aquí están los chais Con Ilse ¿Es el live? Sí, estamos en el live Sí, estamos en el live Buena pregunta Ustedes se están preguntando ¿Dónde está Rot? Ah, miren, ya se los voy a mostrar Aquí está Rot Un saludito para Kari ¿Cómo estás? Miren Aquí está Omaji Y aquí está Rot ¿Está pasando realmente? Estamos en un live ¡Ele! ¡Ele! ¿Qué está pasando realmente? ¡Ele! ¿Qué está pasando realmente? ¡Ele! ¿Qué está pasando realmente? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!